Bueno, buenas tardes, bienvenidos como siempre a Víctor Mundial. Esta semana habíamos comenzado el ciclo de Sol de Semana Santa 2008 y esta tarde, martes 4 de marzo, tenemos una conferencia especial con un concierto didáctico dedicado al estudio del trombón como instrumento musical y una evolución histórica. Esta tarde están con nosotros los componentes del Trinidad Trombón Cuartes, entre ellos podemos destacar a Carlos Rodríguez, al trombón antitrombón tenor, a Antonio Perea, trombón alto y trombón tenor, a Daniel García Anarte, que ha sustituido en último momento a Antonio Jiménez y Daniel García Anarte tiene el trombón alto y sacabuche, y Gregorio Sánchez, musicólogo, también componente del propio cuarteto y que tocará el trombón bajo y trombón contrabajo. En esta conferencia, tal y como ellos nos mandaron un resumen y tenemos un resumen de ellos, se realizará un concierto didáctico dedicado al estudio y todo lo que es la evolución histórica del instrumento, del trombón, desde el Renacimiento al siglo XXI. Su lugar es la música de cámara desde el romanticismo al siglo XX, además de todo lo que es la familia, como ustedes están viendo, nos enseñarán y nos comentarán cada instrumento, las escuelas y todos los recursos utilizados en la escritura contemporánea de este instrumento. Le doy las gracias a Gregorio Sánchez por preparar esta conferencia didáctica de lo que es acercarnos al propio instrumento en sí y luego en una segunda parte, en una primera parte, él nos va a documentar con un powerpoint y con ejemplos musicales y luego en una segunda parte, pero bueno, vamos a hacerlo como una conferencia normal, vamos a tener un mínimo descansito de cinco minutos mientras ellos ya cogen los instrumentos, los reagrupan y empieza lo que es el propio concierto en sí. Le doy las gracias a Gregorio, a todos los componentes, por estar esta tarde con nosotros, por aportarnos esta novedad en lo que es un concierto y bueno, Gregorio, te doy la palabra y muchas gracias, sobre todo a los asistentes por venir. Mañana, antes de darle la palabra, lo siento, bueno, pues continuamos con más conciertos y de hecho mañana será el trío Malabarroco a las siete y media y bueno, pues comentarles que Lourdes Martínez le iba a soprano, José Antonio Fernández Cano a la flauta travesera, María del Carmen Pérez Blanco, órgano y clave, pero eso será mañana y esta tarde ya damos paso al tenidato en Moncuarte y sobre todo a Gregorio Sález, que va a tener la introducción. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y al ámbito cultural, por ofrecernos la oportunidad de demostrar la calidad histórica de este instrumento. Ha dicho que tengo que hablar de mucho, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar por los orígenes, ya que vemos que hay, la familia es muy grande, hay mucha historia, los orígenes, pues bueno, los puntos que vamos a tocar, que lo ha comentado ella poco a poco, vamos a basarnos en los orígenes, ¿no? Los orígenes desde que se descubre el metal, porque ya este instrumento, desde el año 3000 a.C., que ya se descubren los metales, las aleaciones, pues ya se empiezan a hacer trompetas largas, toda la historia ha existido instrumentos de metal, ¿no? Desde los, no solo en la cultura europea, sino solo en todas las culturas, los chinos, babilonios, persas, podemos ver, por ejemplo, esta imagen de aquí, que son trompetas chinas, como son de metal. ¿No hay micro movible? Sí, pues sí, podría ser, por favor. Eso, la trompeta china, esta de aquí abajo es una trompeta persa, ¿no? Eso puede llegar a tener desde 1500 años a.C., desde que se descubre el metal, y sobre todo los cuerpos de animales, que los maciaban, los hacían huecos y los hacían sonar, ¿no? Hay muchísimas... Bueno, va a cambiar. Gracias. Constancia desde que existen trombones o trompetas, instrumentos de metal, no nos llegan hasta la edad media, por ahí, ¿no? Lo que sí podemos es tirar de la iconografía musical, de monumentos, de arquitectónicos, de pintura. Si ya se pintaba o se hacía arquitectónicamente en una catedral, quiere decir que existían esos instrumentos. Entonces, de ahí tiramos para ir sabiendo de dónde proviene ese instrumento. Por ejemplo, comentar que en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, sale como el ejército de Josué, que derribaron las murallas de Jericó a base de... con un instrumento musical, que lo llamamos trompeta, porque es por su parecido, como vemos en esta ilustración, ¿no? Y también, por ejemplo, como vemos en la documentación geográfica, se puede ver que en el libro de Apocalipsis de San Juan salen muchas alusiones a trompetas, instrumentos así alargados de metal, ¿no? Como pueden ustedes leer, siete sacerdotes irán delante del ángel del pasto, cada uno con una trompeta de cuernos, de carneros, como he dicho, si al principio no eran exactamente de metal, lo hacían vaciando los cuernos de los animales, ¿no? Y los hacían sonar. Al séptimo día los darían siete vueltas y siguen, ¿no? Muchas más alusiones que hace el Antiguo Testamento a las trompetas, ¿no? Los llaman trompetas, aunque no creo que se llaman las trompetas, los llamarían, según ellos, de otra manera, ¿no? Un nombre específico. Lo que pasa es que para entendernos un poquillo y como es tan ambiguo el contexto, pues nos vamos a derogar las trompetas, ¿no? Pueden seguir viendo. Claro, eso nos hemos remontado a súper antiguo, ¿no? Después Grecia-Roma, es desconocido por todos las trompetas romanas, las trompetas en Grecia, ahí ya estaban muy establecidas, ya no eran ni de cuernos de animal ni nada, ¿no? De hecho, había en las Olimpiadas griegas, famosas, había competiciones de trompetistas, que hay un dato, Herodoro de Megara, en el siglo de Andrés de Cristo, era trompetista y ganó 10 campeonatos seguidos por la cualidad de tocar dos trompetas a la vez. Que ya desde los griegos, ya eso que hoy en día lo hemos visto mucho, en muchos chavalillos, ya desde los griegos estaba haciéndose. Entonces, generaron toda la cultura y utilizaban sobre todo las trompetas, eso se sabe de las legiones romanas, para la guerra, ¿no? Entonces, para facilitar el manejo, porque claro, al principio eran un trozo de metal recto y hueco, y eso claro, porque vas en la batalla, era difícil. Para facilitar el manejo y sobre todo también producir más armónicos, llegar más lejanos, producieron las curvas del instrumento, ¿ya? Es un instrumento recto, la curva, que es lo que es una trompeta cerrada, para poder transportarlo con una cuerda y todo, eso lo podemos ver documentado en Epitome Institutio Rei Militaris, de Benio Renato Flavio en el siglo IV, que era como un libro donde se documentaba todo lo que iba relacionado con la guerra, las batallas, y ahí se produció la primera curva, ¿no? del instrumento, ya se iba doblando el metal, los primeros instrumentos rectos se dobla la curva. Deciros que los nombres, al principio, pues bueno, el Itus era una corneta, una trompeta muy chica, tuvo una trompeta, más o menos hoy en día, para que se hagan una idea, y Bustina, trompeta grande o trombón, que será el que le llevará en nuestro tema. También en esta época, salieron otros instrumentos, como cuando ya inventaron la curva, salieron otros instrumentos que se llama serpentón, que tenía seis agujeros, que son estos instrumentos que por su forma se llamaban serpentón, aquí lo tienen, tienen seis agujeros y boquilla metálicas, por eso hoy con el convenio nombrarlo, porque es de la familia, como ya se va ampliando un poco la familia, se va a crecer la historia del metal, no de los instrumentos del metal. Podemos escuchar una reproducción actual de un grupo de serpentones de distintos tamaños, ven ustedes aquí más grandes, para que se hagan una idea de cómo sonaba en la época. de los instrumentos del metal. Podemos apreciar como la calidad de sonido, la afinación, muchos todavía no tenían defectos estos instrumentos, no suenan más perfectamente como hoy, lo compararemos con el concierto después. Entonces, era por nombrar un instrumento de la familia. El hecho historiográfico que luego desembocó en lo que viene siendo la vara, que ya desde el siglo XV y XVI existe este instrumento, la vara, tal cual vemos aquí, en este aquí abajo, en el cabuche, se ve documentado, como he dicho antes, no en un documento ni en una catedral, ni en nada. Según historiadores, un psicólogo, se puede pensar y se daba por hecho según la iconografía. En este caso, iconografía de la pintura, ¿no? Como es el caso de este cuadro de Fray Angélico, que es donde aparece documentada la vara corredera, ¿no? Que luego se recogará en la vara. Se fijan los historiadores en que estos ángeles que soportan estas trompetas las agarran por la boquilla. Entonces, quiere decir, y se supone, que luego para dar las notas se tendría, se estiraría para afuera o para adentro. Si no, la forma tradicional de coger las trompetas era por el medio para equilibrar el peso, ¿no? Si Fray Angélico lo pintó así, quiere decir, estamos hablando de suposiciones, hipótesis, que ya se estiraba para dar las notas, ¿no? Nos pasamos un poquillo en eso para ir conociendo los posibles orígenes, ¿no? Seguimos, bueno, como ya he comentado, ahí ya que se embocaría en la vara y venimos pues al sacabuche que es el primer el primer trompeto ya en el siglo XV y XVI salieron los sacabuches que como bien ustedes pueden comprobar han conservado casi, casi, casi la totalidad de su forma original lo cual es honorable y bueno, también documentarnos de, como en este caso, de ilustraciones como por ejemplo tengo un dato en la Biblioteca Nacional de París este es un manuscrito de 1457, ¿no? Entonces se ve claramente que es un sacabuche y este sí está documentado, es el primero que se puede documentar y está guardado en una biblioteca nacional y es fiable, ¿no? No son hipótesis como la anterior. Entonces, claro, se ve claramente sacabuche y una ilustración de la época. Deciros que, bueno, el sacabuche sus orígenes fueron sobre todo para la música sacra, fue el primer instrumento en poder dar a la escala cromática a través de la vara, ¿no? Porque lo que había eran trompetas que solo daban una serie de armónicos, unas notas, ¿no? No podían variar las posiciones, no tenían ni pistones ni cilindros, igual que las trompas, las trompas era metiendo solo las manos, sacando, trompón era el sacabuche, era el instrumento más perfecto. Entonces, claro, se le dio toda la importancia y se destinó para todo, sobre todo para la música eclesiástica, para acompañar corales, para... Estaba en todas las iglesias presentes en el siglo XV. que en el siglo XVI empezó a dársele un carácter más también profano, de meterlo en los palacios, de tocar para los reyes, de tocar... Pero todo grupo de sacabuches, ¿no? De eso había los reyes como hombres indianos, sabemos la historia antigua de los reyes y las dinastías, se enfrentaban a ver quién tenía más sacabuches en su corte, ¿no? Enrique VII tenía ocho, el otro tenía diez, se buscaban y compraban sacabuches solo para... como un hecho de honor. Destaca que ahí empezaron a construirse sacabuches sobre todo en la ciudad de Nuremberg, los Neuschels, y en Francia también, pero mucho menos la Casa Courtois, que hoy en día sigue construyendo trombones modernos, Luego, ya en el siglo XVII estaban totalmente establecidos, como hoy podíamos considerar una banda municipal, los ayuntamientos de las regiones de las ciudades compraban sacabuches y contrataban a músicos que aprendieran para tocar los sacabuches durante las partes del día para atraer al pueblo desde las torres a la misa, a las iglesias durante las partes de la misa, se les daba todo el carácter, era el instrumento rey, ¿no? Era el único instrumento casi que existía, por decirlo de alguna manera, súper importante y en todos los ámbitos, ¿no? Tengo aquí otro ejemplo, por ejemplo, que ya en el siglo XVII cuando he dicho de las agrupaciones de sacabuches, de cornetas, de chirimías, de instrumentos todos antiguos, se quedaron perfectamente establecidas, como podemos ver aquí, esto es una reproducción actual, ¿no? de His Majesty, Sackbuck y Cornet, ¿no? Sus majestades los sacabuches y cornetas son del siglo XX, ¿no? del siglo XXI ya, pero hacen representaciones y con instrumentos típicos y originales de la época, para que se hagan una idea de cómo sonaban los palacios de aquella época y las misas y las iglesias. Están acompañados por un órgano. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver y apreciar cómo ha cambiado desde Los Serpentones hasta ahora el sacabuches ya más perfeccionados la preciosidad de esta música, ¿no? También reclamo que antiguamente en cada iglesia puerta que entrara música que sonaba en ese estilo se ha perdido un poquillo esta tradición y, bueno, él me ha escuchado un poquillo cómo sonaba en el grupo, ¿no? Hablar ahora un poquillo de la construcción y diseño porque son bastante particulares los sacabuches, ya habéis dicho que los reyes se picaban, entre comillas, ¿no? el término para ver quién tenía más sacabuches, quién tenía esto. Entonces existían como los constructores de Nuremberg que hacían sacabuches personalizados, ¿no? Como regalos de oro, regalos, joyas, coronas para los reyes. Entonces, se personalizaban como pueden ustedes apreciar. Por ejemplo, este de la casa francesa que he dicho antes que, claro, desde ahí no se vea mucho pero pone en francés una dedicatoria a París, 1800, no sé qué, no se ve muy bien exactamente y ya pues le ponían los nombres de los reyes o lo que quisieran. Son una especie de tatuajes del metal, Como por así decirlo, para que cada uno lo hiciera y claro, y valían una fortuna, no eran joyas que formaban parte del patrimonio de la corte, ¿no? Para que vean ustedes hasta el punto que llegó a ser este instrumento tan famoso. Bueno, seguimos, pero bueno, hablarles de los focos, de los focos importantes los demás se desarrolló, han visto ustedes que en Alemania sobre todo hay mucha tradición, pero también un foco muy importante y destacar fue Venecia, Italia, ¿no? Era alemán Italia, andaba la cosa. Por ejemplo, Gabrieli, Gabrieli introdujo cuatro sacabuches en muchas de sus formaciones, en su Sacra de Sinfonía, y claro, he hecho que cuando uno, eso es ley de vida, cuando un composito hace una cosa, funciona, todos los discípulos, el ambiente se va creando y fueron imitándolo, ¿no? Como es el caso de Henry Schultz, que fue alumno de Gabrieli y que se dedicó a promover el sacabuche por Alemania, ya fuera de Italia, porque Gabrieli era italiano, en Alemania y a tratar la publicabilidad y a darle mucho más prestigio, si cabrón a los grupos de sacabuches. Podemos escuchar una versión de Philip y Absalom, de una versión moderna, como he dicho antes, que son grupos modernos que tratan la historia con los trombones, que es tritón trombón cuartel. que son grupos modernos 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 Amén. 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 mi compañero lo va a mostrar es un instrumento original de la época así exactamente igual eran los sacabuches que estoy hablando del siglo XV y XVI pues decía eso que en comparación con los otros instrumentos antiguos de la época era muy dinámico impresionaba mucho, también esto favorecía su fama que he dicho que tenía ante ganada y aquí tengo un ejemplo del cuarteto de trombones local, son alemanes de ahí viene la tradición alemana del trombón son de hoy en día pero tocando con instrumentos de la época son dos sacabuches altos para que vean ustedes los tamaños un poco dos sacabuches altos, estos dos son muy chiquititos un sacabuche tenor este de aquí, este sacabuche tenor y el sacabuche bajo que si se fijan ustedes ahora en el vídeo se tiene que ayudar de un extensor para poder llegar a las posiciones más lejanas dado que no se habían inventado las válvulas ni nada, entonces los tubos eran muy largos para poder abarcar todas las texturas lo que se publicó, que quieren decir Ven ustedes la espectacularidad, esto lo hacían desde las torres y claro, servían para las funciones de las cortes y eso entonces le hizo ganarse su popularidad desde su propia mano. Como he comentado, los sacabuches de distintos tamaños, aquí lo vemos en imágenes, este es un sacabuche alto, tenemos aquí el sacabuche bajo, con su extensor, y es como que he colocado aquí una trompeta, para que vean ustedes un poquillo, para compararlo con la época, según creció el instrumento, la trompeta seguía siendo simple, la trompeta no soplaba por la boquilla y ya está, no tenía manera de dar ni más serie de armónicos, ni escala cromática, ni poder afinar mejor, nada, solo soplar, entonces, para que se den cuenta de la gran popularidad y la gran importancia que tuvo el invento de la baria y el sacabuche en su época. Aquí se ve muy bien lo que he comentado antes, cuando se inventó la curvatura en el siglo IV hasta el Cristo, de Rex Flavio, porque esta curvatura es la que se inventó, que he dicho antes, para poder transportar el instrumento, según los romanos, para las guerras, para ser instrumento de batalla, como decirlo, que vienen los romanos, no es el dicho popular. Aprovecho para comentarlo. Bueno, y ya pasamos al siglo XVIII en el que ya hay un cambio, ¿no? Han sido estos tres siglos de autoridad del sacabuche y en el siglo XVIII, pues el sacabuche ya cambia, hombre, no se puede marcar de un día para otro, nunca en la historia no pasan las cosas de un día para otro. Nos decimos, mañana ya no es sacabuche, mañana es trombón. Entonces, pero bueno, por marcarlo de alguna manera para que ustedes me completan, en el siglo XVIII el sacabuche ya cambia y se forma el trombón, ¿no? Se ensancha la campana, como podemos ver ese trombón, es más simple, la campana es mucho más grande, las soldaduras, que son libres, aquí no lo ven ustedes, pero el sacabuche no está agarrado, es el propio instrumentista el que lo agarra. Entonces ya las soldaduras se hacen firmes, la campana se ensancha, entonces ya se hace instrumento mucho más potente, menos delicado, menos de iglesia, menos de palacio, entonces ya se empieza a introducir en la orquesta, ¿no? De forma un poquito de vez en cuando, ¿no? No se hace de forma estable, pero bueno, compositores como Mozart lo introducen en algunas de sus óperas para producir efectos dramáticos, o con carácter solista como el reiki de Mozart, Bebe o Bach en sus cantatas, no lo introducí en grandes obras, Bach, por ejemplo, pero en sus cantatas sí, ¿no? Doblando siempre al coro, que era la función, la funcionalidad que había tenido durante todos los siglos anteriores, por eso existía la familia, de trombón alto, tenor bajo, según las partes vocales, y por ejemplo este caso que traigo aquí que es Haydn, ¿no? Como en The Show, la creación, un movimiento en el que se ve como le da al trombón, en este caso trombón tercero, que luego desenvocaría en el trombón bajo de la actualidad, le da un carácter pues eso, acompañando al coro y ya cambia un poquillo, ¿no? Ya no es sacabuche tan delicado, el sonido tan suave y brillante, sino va introduciéndose poco a poco en los los carácteres de la roceta, ¿no? Como en escuchar a la chayín. 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 Bueno, podemos apreciar como el trombón ya sale de su espiritualidad y de su sonido suave y de las iglesias, de las cortes y se mete más en música más sinfónica, ¿no? Decirles que, bueno, aunque el trombón, porque ya lo empieza a llamar trombón, ¿no? Se le puede ir considerando trombón. Ya les digo, no se puede pegar un corte, pero para que nos entendamos un poco. Si se empieza a utilizar en las orquestas no se olvida el sacabuche. Igual, no hay un corte que diga, ya no hay más sacabuche, ya trombón. En Alemania se sigue utilizando en todas las iglesias, nada más entrar en las partes de la iglesia, en el Kirin y Gloria, en vez de corrales había grupos sacabuches, gracias a la gran tradición alemana que tienen, ¿no? Se sigue utilizando, pero ya en el resto de Europa se fue utilizando, como ustedes ven, introduciéndose en la orquesta de manera correlativa. Siempre música sacra, por ejemplo, como el caso de, bueno, música sacra, las óperas de Mozart y eso era temática más profana, ¿no? Pero nunca fuera de ese ámbito, ¿no? Hasta la llegada del siglo XIX de las bandas militares y toda esa cultura no se fue sacando el trombón de toda esta categoría clásica, ¿no? Por decirlo, el instrumento rey está claro en lo de las bandas militares, fue el trombón de Víctores, que es el último trombón que existe, pero bueno, ahora hablaremos de él con la invención de la balba y de eso por comentarlo un poco. Bueno, ya estamos en el siglo XIX, hay un cambio y hay un hecho importante que me gustaría resaltar antes de pasar ya al trombón como instrumento sinfónico y establecido en las orquestas. Y es un detalle de que eso, o sea, lo que como les he comentado se utilizaba en ciertos momentos, en ciertas obras, ¿no? En todos los repertorios de los compositores, pero hay un compositor muy importante que si ha marcado un hecho en la historia de la música ha ayudado también a los trombones y ha sido Beethoven, ¿no? Con la novena sinfonía, o sea, de todo es sabido que la novena sinfonía se ha considerado la obra más grandiosa de toda la historia, cambió una época, ¿no? Cambió hacia el romanticismo, ¿no? Hizo el puente y ha tenido muchas repercusiones por la introducción del coro en el cuarto movimiento, el gran famoso himno de la alegría. Y no quería pasar la ocasión sin resaltar la importancia de que Beethoven, aparte de coro, introdujo por primera vez tres trombones de forma estable, dándole el impacto que se llevó la época. Cuando el coro entra con el himno de la alegría en el cuarto movimiento, es ayudado con los trombones. Y a partir de Beethoven, compositores como Berlioz, Wagner, todos quisieron resaltar ese poder porque fue un efecto impresionante, tanto el coro como los trombones. Entonces, entre comillas, a partir de Beethoven y con este uso de los trombones, del coro y de su música, fueron imitando y el trombón se fue quedando de forma estable en las orquestas, ¿no? Entonces, nombradlo, porque fue importante para la historia de la música y para la historia del trombón. Seguimos, por ejemplo, deciros también que en el siglo XVIII, como se empezaron a construir ya trombones más anchos, ya que es el trombón, empieza a aparecer la literatura del trombón, la literatura específica de este instrumento, no solo en música de orquesta, sino como instrumentos solistas. Entonces, pues para nombraros trombonistas de la época, ¿no? Thomas Gestalt, de Samburgo, compositores como George Albert Berger, famoso concierto de trombón alto, trombón alto es el segundo trombón que ven ustedes allí, más chiquitín. Son conciertos muy famosos en la actualidad y que son clave-puntas de la literatura del trombón. Anton Blasmit, de Mel, y Leopold Christian, de Viena, que Buckenside le dedicó el concierto de trombón alto, otro concierto que era el reclamo de trombónistas de hoy en día, ¿no? Por hacer una mención a algunos trombónistas de la época. Llegamos al siglo XIX, cuando el trombón ya está bastante cambiado y ocurre un hecho, ¿no? Igual que con Sacabuche y Luis XIV, tenemos también un hecho, que en el siglo XIX fue la inventación de las válvulas, ¿no? Podéis ver ustedes como las trompas, por ejemplo, de este instrumento, eran solo un tubo enroscado, se inventó la válvula, ya inventaron los cilindros, al igual que las trompetas, ¿no? Que eran rectas, y luego los cilindros y el trombón, se inventó también el trombón de pistola, que tuvo menos aceptación. Este hecho, aparentemente, sin importancia, también tuvo mucha repercusión. ¿Por qué? Porque, claro, gracias a los cilindros, los instrumentos cogían mucha más agilidad, eran más versátiles, y el trombón se consideró un instrumento torpe y tosco, y muchos lo abandonaron a favor de la trompa, la trompeta, o en menos caso, porque hasta que no llegaron las bandas militares, al trombón de pistola, que es el último trombón que tenemos. Claro, esto, toda la fama que tenía ganada, a base de trabajo, sudor y esfuerzo, y siglos, al trombón le vino muy mal, no, el invento de la válvula. Lo que pasa, que claro, como instrumento característico que es, algo tenía que pasar. Ven ustedes, que esto era un trombón de la época, ¿no? Que era el sacabuche, pero con las bandas más grandes, más firmes, más agarradas, como este tercer trombón que tenemos aquí. No inventaron, no se cogieron al trombón de pistola, porque perdía su estética original, perdía su carácter cromático de la bala, perdía toda su funcionalidad y todo lo laboral que tenía ganado. Pero, si hicieron un detalle, tampoco, hombre, no fueron tan tontos los constructores de la época, inventaron el trombón en Fah, en 1816. El trombón en Fah es este trombón que está aquí delante mío, que como ven ustedes tiene un sistema, que se llama transpositor, ¿no? Entonces, claro, ya mejoraba aquel trombón y ya le hacía competir con los instrumentos de la época, con las trompetas, las trompas, los pistones. Entonces, ganó un poquillo más la popularidad. También, hechos que le hicieron no hundirse, con la invención de la válvula, ¿no? Y quedarse con la estructura original de la bala, unos hechos ocurridos en Leipzig, en la orquesta, en la auto-orquesta, que dio la casualidad que consecutivamente pasaron por allí tres trompones solistas grandes virtuosos del trombón, que llamaban mucho la atención, fueron espectaculares un poquillo, y demostraban en Leipzig que el trombón podía ser un instrumento virtuosístico, ¿no? Porque se consideró, por alguno, denominado tonto, un instrumento tonto. Entonces, estos trombonistas demostraban que se podían tocar grandes partituras con la barra y el uso de ese virtuosismo, como Friedrich Abukleke, que era algo, y este último, Keisner, que fue, tiene una historia un poquillo particular, porque Mendelssohn, a principios del siglo XIX, fue el director, el director maestro de la orquesta, de, digamos, una orquesta. Entonces, Mendelssohn, feliz Mendelssohn, impregnado por la calidad del trombonista Keisner y de su virtuosismo, le prometió dedicarle un concierto para trombón y realzar así otra vez un poquillo y levantar el ánimo de la sombra. Lo que pasa es que se enamoró, se casó, se olvidó del tema y no compuso nada. Pero por allí estaba su maestro y ahí gran amigo, Ferdinand David, que terminó el trabajo y qué decirle, si no lo conocen, hombre, los músicos trombonistas que estén en la sala lo conocen, hoy en día, la obra cumbre de, y la más tocada, yo creo que después de Noche de Par, se ha tocado pocas veces una obra tanto, es la más tocada por todos los trombonistas del mundo, reclamo de oposiciones, de orquesta, es la obra estrella, ¿no? Entonces, decirle que en esta época, para levantar la fama del trombón, qué mejor que con esta obra, ¿no? Yo creo que de ahí también le viene un poquito su fama y su utilidad, era por darles un detalle. Entonces, claro, ya después de todo esto, se realzó otra vez la fama del trombón un poquillo, este es un bache, y llegó su, como bien pueden ustedes leer, su poder sinfónico, ¿no? Compositores como Héctor Berlioz o Richard Wagner, posteriormente, abogaban por el trombón y ya querían utilizar toda la familia del trombón porque antes nada más que se utilizaba el trombón, que ven ustedes aquí, querían meter en la orquesta el trombón tenor bajo, el nombre de ese trombón, en fa, que le he hecho que se inventó en 1816, el nombre tenor bajo, ¿no? Que le he trombón tenor, tenor bajo. Berlioz, Berlioz luchó mucho por introducir el trombón bajo en la orquesta para tener la familia completa. Ya se fue estableciendo y se quedó establecido de forma definitiva en las orquestas y ya hasta la actualidad, como ustedes lo conocen, ¿no? El instrumento sinfónico. Estos son una iconografía de la época, son como especie de caricaturas con las que se conocía Berlioz, dos de distintos autores y ven como siempre resaltaba el poder del trombón comparándolo con cañones, ya, es todo lo que ustedes conocen de este instrumento moderno, ¿no? Todo su poder. Y todos estos hechos ayudaron a que a finales del siglo XIX, los trombonistas anteriores, Mendelssohn, todo lo que he comentado un poquito, a que se dieran en cuenta los otros instrumentistas de la misma familia, trompetas, tropas, que realmente la expresión de la válvula como el trombón de pistones hacía que perdiera su bonito timbre el instrumento natural porque ya no es soplar por un tubo puro, el sonido no salía puro, ya está toqueteado, ya es impuro, era sonido imperfecto, entonces, ahí es donde el trombón de barra ya cogió la altura que tenía cuando era sacabuche, cuando todo su prestigio. Y es que real, piensen ustedes que si a un trozo de metal como el trombón tenor, es solo metal hueco, no tiene nada, empiezan a meterle mecanismos de pistones, de esto y otro, el aire, lo van cortando, lo van subiendo, todo lo que sea artificial, igual que en muchas cosas de la actualidad, pierde su calidad, ¿no? Entonces, ahí también fue un hecho muy importante que se fueron dando cuenta con todas estas ocurrencias y se fue colocando ya el trombón como casi ustedes lo conocen en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo de Brückner, también gran compositor, gran instrumentista para instrumentos de metal, de gran poder, luego tendrán ustedes ocasión de escucharlo, luego ahora, en un momentillo, en la conferencia, en los conciertos, unos cuartetos sacros de Brückner, basados en música sacra, en la historia, en los orines, en el trombón, pero ya con los trombones, no con chaca buches, sino con trombones modernos, no, trombón tenor, tenor bajo, bajo, incluso luego lo escucharon ustedes, al abuelo de la familia. Amén. Amén. Claro, llegamos al siglo XX y el trombón ya llega en nuevas músicas, las músicas nuevas de América, ya fuera de Europa, se abren los mundos de otras culturas, entonces, el trombón, por qué no, también se adapta a nuevas músicas y ya adquiere otra funcionalidad, que ya está en varios ámbitos, clásicos, jazz, porque de América lo que viene son nuevas músicas, nuevas tendencias, jazz, impresionismo, francés, y claro, podríamos situar el trombón con una funcionalidad increíble, porque se podía utilizar en todo, por ejemplo, el ámbito clásico estaba ya establecido como instrumento fijo de orquesta, como instrumento solístico, hemos visto que había varios compositores, incluso Mendeson se interesó en hacer y agrandar la literatura de ese instrumento. En el ámbito de jazz, en orquestas también, llegaban de América, sobre todo de América, que luego se fueron copiando aquí, como instrumento de grupo de agrupación, el símil de las orquestas, las Big Bang americanas, todos conocemos a Gregg Biller, todo ese tipo de funcionalidad, como instrumento solístico, igual con un cuarteto de jazz, de batería, con trabajo, se utilizaba en cualquier ámbito, es un instrumento con la funcionalidad que tenía en el siglo XV, de música profana, en música religiosa, en el siglo XX ya, se ha establecido y ya en el siglo XXI sigue, como ustedes lo conocen hoy en día. Y bueno, por decir algún dato también del siglo XXI, ya por serlo más austero, en el 2007, hubo un dato de un muchacho llamado Jaime Becerril Gómez, construyó un trombón hecho a base de tubos de PVC, eso ya son, ya en las últimas tendencias contemporáneas, necesitaríamos semanas de conferencias para ponernos de acuerdo, en lo que es contemporáneo o no contemporáneo, pero bueno, era por darles un detalle de que el trombón sigue estando hasta en la música contemporánea y sigue siendo reclamo de compositores y de instrumentistas, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar un poquillo a hablar de la música de cámara, que es lo que vamos a demostrar en la conferencia y todo en el cuarteto y el concierto. La música de cámara me permitirá a ustedes también que menciono otra vez y no me caso en repetirlo porque según me ha sido el gran compositor de la historia a Ludwig van Beethoven que aparte de hacernos el favor de meternos en el himno de la alegría, en la novena sinfonía, los trombones, en la música de cámara también tuvo especial importancia, ¿no? Porque ya en el siglo XV en los sacabuches, por ejemplo, Daniel Speer, compositor alemán que hizo el primer tratado de sacabuches y hizo mucha literatura para cuarteto, o trío de sacabuches, fue gran compositor para sacabuches, pero para el trombón realmente como Beethoven en la novena sinfonía quien promulga la música clásica, los grupos de trombones, cuartetos de trombones, la formación esta fue Beethoven componiendo los tres qualis, que ahora lo podrán ustedes escuchar, cuarteto para trombones, que fue documentado, se supone, el primer cuarteto para trombones modernos como ustedes conocen hoy, hecho para trombones, música sacra, muy... de hecho, dos de los tres qualis son los que vamos a tocar hoy, se tocaron en el miserere del entierro de Beethoven por su voluntad propia y claro, son cánticos pues tocados desde las torres de la... estaban basados en la música de las torres de las ciudades, lo mismo con música sacra, siempre mirando hacia los ancestros, los orígenes de los trombones, que es la música sacra y que ahora también viene el tiempo que se acerca a la Semana Santa. Después de Beethoven, claro, lo que he dicho antes, cuando alguien realiza un hecho, funciona y va bien, empiezan a imitar, no sobre todo la música, compositores, nuevas tendencias a época compositiva, entonces a partir de Beethoven empezaron a... vieron que funcionaba este grupo y dejaron de hacerse transcripciones, porque antes hacían transcripciones de cuarteto de cuerda, de orquesta y se empezaron a componer obras específicas para el cuarteto de trombones, sobre todo en Francia, ¿no? con el impresionismo de El Pouillois, Henry Tomasi, Eugenio Bozza, muchas composiciones y la literatura ya de este instrumento, de cuarteto de trombones, en el siglo XX, tal y como la conocemos hoy, ¿no? como es muy grande. Darles un detalle, por ejemplo, el primer cuarteto de trombones que tenemos documentación, seguro que desde el siglo XV ya existen cuartetos y municipales y todo, pero claro, volvemos a lo mismo, desde el que se tiene documentación y siguen hoy en día y están comercialmente establecidos, cuarteto de trombones de París que se formó en 1953, siguen hoy en día tocando, como cuartetos local que os he puesto antes, virtuosito, también es antiguo, va a ser no sé la fecha exacta, son de la época, ya empezó el auge, ¿no? por esta formación y claro, que intentamos continuar hoy en día nosotros. Bueno, decirles ya que antes de pasar a enseñarles, aunque ya lo han ido viendo un poquito así dinámicamente, a enseñarles la familia del instrumento, enseñarles, aquí tienen ustedes la familia, pero claro, mucho mejor en los directos que en la pantalla, sí resaltarles que como ustedes ven, esto es un trombón contrabajo, no es el más grande, os he dicho aquí el abuelo, trombón contrabajo en FA, existe otro trombón contrabajo, lo que pasa que es muy difícil de tener este aquí, entonces por eso lo he metido aquí en la pantalla, que es un poco más corto, como el trombón bajo, solo que los tubos que le faltan los gana con una doble vara, seguro que ustedes, me gustaba resaltarlo porque es un detalle simbiótico, están acostumbrados a ver una vara, entonces es este instrumento de aquí, que está sosteniendo mi amigo, con una doble vara, un instrumento súper tosco, súper pergable, eso ya les digo que es muy difícil de conseguir y nos conformamos con nuestro trombón contrabajo en FA. Aquí tienen toda la familia que ahora se los pasamos a enseñar en dirección, mucho mejor, los registros, que mientras les enseño a la familia se los pongo ahora a ustedes. De comentarles también, por lo de las nuevas tendencias, el último punto que ha comentado Lourdes antes de presentar, la tendencia, pues, lo que les he dicho, el muchacho este de Jaime Benzerrino que ha construido un trombón a base de tubo del PVC, que es que compositores modernos contemporáneos según ustedes, que el mundo está cambiando, el arte, las pinturas, las cosas, el arte contemporáneo es una locura, entonces, pues para que ustedes sepan, la gran cantidad de accesorios y sordinas que existen, por ejemplo, para los trombones sordinas, son artículos que se introducen en la campana y produciendo distintos efectos, distintos sonidos, ¿no? Como pueden ver ustedes, hay de madera, de metal, incluso un sombrero, estas son utilizadas para el jazz, para ambos ámbitos, como os he dicho antes, ¿no? Estas son para el jazz, ¿no? Las rojas y blancas son muy dadas para el jazz, metálicas, hay muchos tipos de jazz, lo que la imaginación crezca, ¿no? Incluso ven ustedes este otro monitor jazz con goma, espuma agujereada, pues eso da un carácter, da un sonido distinto, un efecto, ya se han buscado millones de cosas, son sordinas eléctricas, electrónicas, de todo un poco, ¿no? Así como efectos compositivos, ¿no? Linsando, la vara, de furulato, de multisonido, de todo lo que viene siendo música contemporánea, que para el caso no lo disculpe hoy tanto. Bien, y por lo demás, nada, pasaros a demostraros la familia y a que vayáis escuchando todos los instrumentos con el concierto, porque vamos a ir tocando, intentaremos ir tocando todos los instrumentos, hasta vos sacabuches, el mundo de sacabuches, con trabajo, lo vais escuchando, y eso, presentárosla, pues bueno, os pongo, para que vayáis viendo los registros, para el que sea, el que les guste más y que queráis indagar un poquillo en la cuestión técnica de los dos registros, me voy a levantar, bueno, desde aquí os presento. Lo habéis visto ustedes, el trombón de pistones, utilizaron también las bandas militares, sobre todo, no ha tenido aceptación nada más que pasodobles, y marchas militares, por eso, y nada más, porque la orquesta no se puede utilizar, pierde el carácter sinfónico, pierde potencia, timbre, entonces, muy desuso. Luego, por tamaño del trombón, vemos aquí el trombón sopranino, Daniel, levántalo, el trombón más chico que existe, ven ustedes, es un trombón en si bemol, suele ser tocado, por su tamaño y boquilla, por los trompetistas, porque suena a trompeta, de hecho, si lo escuchan ustedes, suena a una trompeta, el más chico, se utilizaba en el siglo XVII, en composiciones barrocas, de Parcel, Bach, Schuss, Mozart, ya después de Mozart, dejó de utilizarse, y perdió toda su literatura, hoy en día, es tan desuso, no se utiliza nada más que, para casos excepcionales, o para relaciones históricas, muy poco, no es solo. Después tenemos el trombón alto, segundo trombón de Jim, más chiquitito, con el sistema de válvulas, también hay trombones altos sin el transpositor, trombón alto, gran reclamo de orquesta, del siglo XX, de Mahler, Bartos, Stravinsky, todos han utilizado el trombón alto, y establecido en orquesta, no siempre, de decirles que los trombonistas, el trombón estable, es trombón tenor, y trombón bajo, ¿no? Entonces, ocasionalmente, el trombón tenor puede tocar el trombón alto, no siempre, según lo requiera la música, el cronar, y el trombón lista bajo, puede tocar, según lo requiera, el trombón contra bajo. No es que exista un trombonista para cada trombón, ¿no? Existen dos, esos dos pilares de los trombones, tenor y bajo. Seguimos con el trombón tenor simple, tenor, en su nombre tenor, hoy en día se le llama trombón tenor a este, entonces, también desde aquí, ponemos términos en su sitio, y decir que este es trombón tenor bajo. El trombón tenor, que decirle, aparte, ven ustedes el sacabuches, que lo he enseñado antes a mi compañero, aparte de la anchura, de los tubos, la calidad del metal, me imagino, porque no es lo mismo el metal de hoy en día, que es del siglo XV, por lo demás sigue exactamente igual, intacto, es el instrumento más noble de toda la familia del viento metal, y le da mucha categoría, es el instrumento que menos ha evolucionado, y más provecho le ha sacado a su poca evolución, ¿no? Entonces, poco decirle, la conferencia se va a centrar a ese instrumento. Trombón tenor bajo, ¿no? En trombón, en fa, inventado en 1800, la característica del transpositor, lo que hace, podemos verlo aquí, luego de este registro del trombón tenor, que es aquel trombón, y el trombón tenor bajo, pues es el enlace con el trombón bajo, ¿no? Entonces, al presionar la válvula, el transpositor, lo que hace es agrandar una cuarta, hacia abajo, una cuarta descendente, el registro del trombón, y ya enlaza con el trombón bajo, que como pueden ver, ustedes tienen dos válvulas, tiene mucho más tubos, eso tiene dos, tiene uno, él tiene dos, ya es trombón bajo, ya puede agrandar todavía, otra cuarta más para abajo, y llega el trombón contra abajo, que sigue teniendo dos válvulas, pero claro, lo que no le ponen más válvulas, porque ya sería, ya sería una trompeta, ya si tuviera tres, tres cilindros, sería una trompeta, una tuba. Entonces, sigue teniendo dos transpositores, y para agrandar todavía más el registro, hacia el grave, lo han conseguido alargando los tubos, ¿no? Mientras más grande un tubo más grave, mientras más corto, más agudo, eso es lógica, popular. Poco más, acaban de ver el Sacabuchi, aquí está la familia un poquillo completo, espero que les haya quedado claro, si hay alguna duda o algo, para alguna aclaración, o alguna curiosidad, porque hay cosas curiosas, dejo tiempo para las curiosidades o preguntas, y si no, pues pasaremos a demostrarles todo el concierto que hemos preparado, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, XIX, con Brutner, y a que escuchen ustedes cómo suena la calidad de todos los trombones, de todas las familias. ¿Alguna duda? ¿O alguna curiosidad? Y sin problemas, entre familias no hay problema. sin más dilación, pasamos a pasar al concierto, espero que les haya gustado. Y nada, que esta conferencia y este hecho, gracias a la Mito Cultural, que tenga más fuerza para, como en los siglos XV, XVI, y luego en el Poder Sinfonio y el Tromón, darle la categoría que se merece a este instrumento. Gracias. 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 Gracias.